¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Minecraft Bueno, compañía de nuestro amigo Exy Exy, ¿dónde estás? Yo estoy en tu corazón Oye, ya vale con lo del corazón, tío Al final me lo voy a creer, me voy a poner tonto, me voy a enamorar de ti Y me vas a dar la patada Es que ya estás enamorado de mí, o sea, no ni las cosas que ya sabes No, 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 no te equivocas, ¿eh? No te equivoques, no, no te equivocas ¿Entonces no me quieres? Hombre, te quiero, pero no estoy enamorado de ti No, que va No, tío, no, no, a ver Creo, vaya Pues crees mal entonces Creo mal Oh, crees mal Sí, ¿en serio? En serio, chaval, ¿cómo te quedas? Hombre, un poco... un poco frío, la verdad Frío, mira, este muerto también, adiós, lo siento, te amo ¿Ves? Ya empiezas, no puedes hacerme esto No puedes empezar a coger y decir a uno te amo Cuando me estás diciendo que tú me amas a mí Yo no te estoy diciendo que te amo Yo te estoy diciendo que tú me amas a mí No que yo te ame a ti, no confundamos ¡Eh, te estás tirando de poco! Mira, ese chico por intentar tirarme y ya está O sea, se has tenido juradas Hola Sport, ¿cómo estás? Estoy contigo Espérate que hago yo el puente si quieres Vale Cuidado, cuidado, cuidado Que está el otro Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado A ver, flechas yo también tengo, ¿vale? O sea, podemos estar casi media hora si quieres Yo es que no tengo, Marco Uy, pero tengo bolitas de nieve Entonces, yo te cuento Si quieres hago cuenta, hazte a ti A ver, espérate que hay un poco de lag también en el servidor Venga, va Da un salto de esos que haces tú Pero hay gente allí ¡Qué lag, chaval! Te están acribillando O sea, tienes más flechas que... Dios, hay mucho lag Espérate, ponte debajo Tienes más flechas en el cuerpo que vergüenza, vaya El problema es el lag Es que está viniendo gente por otro lado Entonces Vamos a ver una manzana de oro Habrá que ir a por esos, ¿eh? Es que espérate Voy a matar a este pesado de antes, tío Vale Vale, ya, ya, ya Cuidado, cuidado Vale Uy, que me he caído ¡Zube! Te estás pegando solo prácticamente, ¿eh? Eso contra un team No te preocupes Espérate Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y va, es un lag, Sporty Que es que... ¡Que lo flipas! Pues sí ¡Puedo! ¡Puedo con todos! Bueno, puedes tú, puedo yo, ¿sabes? Bueno, yo también he hecho mucho daño, ¿eh? A ver, un par de golpes has pegado Hay que reconocerlo, ¿eh? Hombre A ver, equipate bien Toma, un casco Aquí tienes botas La espada de hierro encantada pega más que las otras Así que... Ahora ya lo sabes Sí, vale No, pues no tengo ninguna ¡Eh, mira! Tengo loco un arco ¿Nos están disparando o eres tú que está disparando? Yo, 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 un chico aquí Vale, vale Vale, me faltan pantalones Vale, ya estoy No estoy a full por eso, pero... Vamos a comer Reventa el Sporty, todo tuyo Todo tuyo, dice Vamos, Sporty, pero matale ¿Voy yo? ¿Te ayudo? Sí, 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 ves tú, ves tú, ves tú Que me estoy muriendo Ya, ya, ya está, ya está Vale, escúchame Habría que... Espérate, espérate Estoy con dos corazones Estoy con dos corazones Come, 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 come Ya, ya, he comido, comido Me están subiendo Y que has comido, eh A ver Nos queda un chico que está ahí Vale Puedes equiparte tranquilo Ponerte full diamond Y eso, ¿vale? Me faltan pantalones de diamante Para ir full ¿Llevas espada de hierro? Eh, no Pues mira si tienes algo en el inventario Espada de hierro en plan... Con afilado No, 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 que no tengo, no tengo Tengo hacha Hacha de piedra afilado Ah, pues no, da igual Llévate la espada de diamante entonces Vale Y tengo dos manzanitas de oro también Vale, pues venga Vámonos Vámonos El chico que falta Creo que está campeando Anda, qué noticia Entonces Está por ahí, sígueme Es un presentimiento Tiene descorazonadas Sí Este... Sí Sí, sí, sí ¿Normalmente te pasa o no? Algunas veces me pasa Sí Oye, te iba a decir Digo, a mí déjate de dar saltos Y ponmelo fácil, eh Lo sé, lo sé, compañero No sé dónde puede estar No tengo ni idea Antes lo vi por aquí cerca Pero tampoco Es una zona en plan... Ah, está, está ahí abajo Vale Oye, Axi ¿De el 1 al 10? ¿Cuánto me pondrías a mí de... De capaz para... O sea De capacitado ¡Ah, la mierda! De capacitado para jugar al... Al este tío Te pondría un 3 Un 3 Hostia, eso es muy justo, eh Bueno, pero, tío Un 3 Con los apuntes Te hace media Y aprueba, ¿sabes? Entonces Ya está Por ti Estamos tú y yo solos ya, ¿verdad? Sí, ¿qué hacemos? ¿Te mato ya o... Espera luego? Esto va a ser muy gracioso Porque no te voy a... Te he tocado Oye, pero... Yo quiero dispararte, Damián ¿Puedes pararte? ¿El qué? Si te puedo disparar ¿Si me puedes disparar? Eh... Ostras, pues no seré yo Que decirte ahora Te podría haber tirado ahí Ya, pero es que estamos en mi canal Y no estaría bonito, ¿sabes? Ya, ya Oye, para ya, tío Para ya Pero... Vale, 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 vale ¿Dónde estás? Que no te veo Que no te veía ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Bueno, aquí acojonado Un poco Que me estoy dejando Tienes que matar Ya, ya, ya Yo me imagino Oye Eh... Déjate ya con los huevos ¡No! ¿En serio? ¿En serio? Me estás... ¡No! ¡No! Me estás troleando ¡No! ¿Te has caído solo? Me he caído solito, tío Muy solo me he caído No puede ser Me he caído muy solo, tío Ya está Yo creo que me voy a... A la cama, ¿no? Tanta cuesta es un punto, ¿no? No, estaba pensando Aunque creo que voy a dedicarme a otro juego Y ya está Porque Minecraft ya no es mío, tío Me jodlo ¿Tú recuerdas? No, ahora hablando en serio ¿Tú recuerdas que antes Sí que subía Minecraft y tal, no? Sí Que no había ni Skyward Siquiera Ni existía todavía en los servidores No, aún no Imagínate Yo creo que ha sido salir Skyward Estar yo tanto tiempo sin jugar a Minecraft Y joderlo todo Exactamente Joderlo todo Yo creo que ha sido eso Sí, claro Skyward ha sido Ha sido mi perdición Bueno, pues nada Eh... Exit, ¿dónde estás? ¿Estás a mi lado? Otra vez que a mi corazón ¿Dónde estás? Que no te veo A tu lado me siento Aquí estás Vale Pues bueno, pues ya está Eh... Vale, ahora ya sé por qué te quedas invisible Pues ya está Eh... Muchas gracias Exit por acompañarme Y bueno, por hacer de esta partida algo más tranquila De nada, compañero Muchas gracias Y bueno, ya está, chicos Eh... Os dejaré por si no conocéis Oye, Exit, ¿qué subes en tu canal? Cuéntanos Maquillaje Subo también canciones Sin copyright Dubstep Ajá Vlogs Comedias Skeches Skeches Vale Pues bueno, pues ya está Os dejaré el canal de Exit en la descripción ¿Vale? Para que os maquilléis y tal Y bueno, que podáis ir a... A colegio, pues bien... Bien guapos Así que chicos Espero que os haya gustado Un abrazo enorme Besos a repartir Y hasta luego Chao Chao C'est Jingle So Hear New So Un Watch Gracias.